hola para todos bendiciones sintonízate con dios todo por amor si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor nada soy primera de corintios 13 2 de nada sirve solo hablar hay que hacer hay que actuar hoy tenemos a daniluz con nosotros y también tenemos a la mamita atrás un saludo como están que dios lo bendiga y los porteros donde sea que tenga usted su familia estoy muy agradecido por el campadrino gracias gracias daniluz cuéntame que ha hecho dios por ti en el campadrino como te has sentido en la iglesia y siempre me recreo te recreas que bueno y escucho la palabra de dios que bueno que has aprendido la palabra del señor en que curso estás que bueno y cómo te vas pasaste bien este año o sea que papá dios te puede traer un lindo regalo ella está en nuestro plan padrino y espera ser bendecida este mes y yo espero que tú también lo hagas de nada sirve que estemos hablando solamente sino que también demos de lo mucho que dios nos ha dado como te sientes en la isla boca chica bien si te la pasa mucho en el mar y ahorita podríamos meternos y nadar estamos en la casa de ella es aquí donde ellos viven tenemos a nuestro alrededor unos niños preciosos de verdad qué lindo verlos sonreír te gusta cuando llega un regalo para ti en diciembre qué esperas que tu padrino te mande algo especial cierto bueno padrino o madrina por favor recuerda tu hija daniluz vamos a orar por esta casa por esta bella familia cierra tus ojitos y vamos a orar señor te damos gracias por esta casa por esta familia preciosa gracias por encontrarnos en el camino señor porque tú tienes planes preciosos gracias porque esta familia es una familia bendecida porque tú lo llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y tú lo sorprenderá señor proclamamos vida para su casa que tú les vas a dar una casa señor que tú vas a bendecir este lugar señor junto con su familia padre gracias señor por todas las cosas maravillosas y por el llamamiento de estos niños bendecimos a daniluz y bendecimos a todos los niños que están a nuestro alrededor proclamando la sangre de cristo y todo por amor declaramos que hay vida en este lugar en este lugar amén bendiciones grandiosa recuerda que estamos en navidad tiempos de buenas bendiciones de que el espíritu santo de dios se mueve sobre nosotros un abrazo despídete Gracias.